Saludos a todos, saludos a todos, bendiga. Para la eternidad, ríos fluirán, agua saltará, es un manantial que nunca se acercará, ríos fluirán, que fluyan, que fluyan los ríos. Saludos a todos, bendiga. que nunca se acercará querido Dios, amado de mi alma Shaka, ala más mi clonch Aleluya que fluye del trono que fluye del trono es un río Queremos más de ti Sástianos 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 Oh, amado Lléname Lléname Que lindo, que lindo, que lindo Él es el amado Llama y abas Te adoramos, te adoramos Se muere de ti Que lindo Dios Sástianos Nunca tendrás sed Si bebes de este agua Nunca tendrás sed Si bebes de este agua Jesús Quiere saciar la sed de vuestras vidas Por eso dame el bebé Canos, canos de bebé Amado mío Él es el amado Él es el amado Él es el amado Aleluya Aleluya Deja que el amado Te sacie Deja que el amado Y abas Y abas Oh, gracias Espíritu de Dios Danos de beber Danos de beber Fluye, fluye Sástianos Dile, yo no me conformo Yo quiero más Yo quiero más Deja que te sacie Deja que el amado Te sacie No te conformes Él tiene más Para vuestras vidas Aleluya Él tiene más Para nuestras vidas Gracias Abba Sástianos Es tu palabra Es tu palabra Es tu palabra Sástianos Es la palabra del amado Deja que te sacie Deja que el Espíritu Santo Fluya Deja que el Espíritu Santo Trabaje Aleluya Lucha Gracias Espíritu Santo Te invitamos Te invitamos Te invitamos Perdona nuestros pecados Nuestras faltas Vuestras tesorras Vuestras abominaciones Pero me quiero acercar Al manto de Jehová Me quiero acercar Al manto de tu presencia Por amor a tu nombre Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Tú no te postras Levántate Límpianos Límpianos Padre Redímenos Todo plan Y todo ataque Levántate Lo que te quiere callar Lo que te quiere detener En el nombre En el nombre de Jesús Aleluya Pelea ¿Qué es lo que te quiere detener? Levántate Ya no soy esclava De la soledad Ya no soy esclava Como era antes Ha salido Con el mar que para después Aleluya Te adoramos Te adoramos Te adoramos Sacianos Sacianos Llénanos Visítanos Evastaj Toma tu posición Aleluya Oh Gracias Evastaj Visítanos Límpianos Redímenos Padre Santo Aleluya Oh Padre Queremos ser saciados En ti Aleluya Evastaj 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 Oh Padre Límpianos Redímenos Ordena vuestras vidas Saca la escoria Saca lo que nos sirve Llénanos Padre Queremos gozar De la salvación Ordena vuestros caminos Quita Quita lo que no te agrada Por amor a tu nombre Espíritu de Dios Sacianos Toma tu posición Yo tomo mi posición Tú tomas tu posición Usted toma su posición Aleluya Levántate Levántate No te quedes en el suelo ¿Por qué te vas a quedar en el suelo? ¿Por una opinión? Porque el enemigo te acusó de algo que sí hiciste ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Humíllate Arrepiéntete Y dile Señor Yo necesito disciplinarme Pero quiero levantarme Arrepiéntete Vete el Salmo 51 Humíllate Corre Pero no te dejes morir Aleluya Aleluya Abas 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 Yo no sé Pero yo siento fuego Aleluya Aleluya Lucas capítulo 4 Verso 2 Vamos a la Biblia Revístete Lucas 4 2 Leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Por 40 días y era tentado por el diablo Y no comió nada en aquellos días Pasados los cuales tuvo hambre Revístete 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 Hay opresiones Las opresiones no significa que tú estás endemoneado No, que estás recibiendo ataques de afuera Aleluya Hay opresiones Pero contigo Dios va a estar ¿Usted no es cualquier cosa? Usted es un hijo de Jehová Usted es un guerrero y una guerrera Que se pasa Y se posiciona Me levanto en el nombre de Jesús Y tú acabas Y tú acabas Ajá Y se disfunción poderosa Que es terrible Eta vashenda Aleluya Queremos ser alimentado ¿Verdad? Pero Por Dios va Porque Él nos va a saciar Hay cadenas que se rompen En el nombre de Jesús Cadenas que te tienen ligado Que no te dejan avanzar Que te tienen atrás Por la opresión Que estás recibiendo Oh, porque Dios te ha escogido Con un propósito Y Él te quiere callar la boca Él te quiere poner un chip Él no adores Hay un poder en la alabanza Hay un poder cuando Cree en mí, oh Dios Un corazón limpio Cuando me humillo Circuncice este corazón Porque yo soy polvo Y te necesito Eba Shanda Que se rompan las cadenas En esta hora En el nombre de Jesús Eba Shanda Alabasajai Aleluya Que se rompan las cadenas Aleluya Sabes que hay cadenas Que se rompen Por los méritos De Yeshua De Jesús En el madero Él se llevó Toda cautividad Pecado Enfermedad Maldición Él se llevó Todo En su cuerpo Aleluya Cuarenta días Tentado Lucas capítulo Cuatro versos Tentado por el adversario Yo no sé Cuál es la tentación Que tú estás batallando Pero Jesús Se encontraba En esta dimensión En una tentación De cuarenta días Y no comía Y no comía nada Porque estaban Ayudados En aquellos días Por los cuales Tuvo hambre Tuvo hambre Necesitamos Buscar el rostro Del Señor Y que Él sea Que sacie La hambre Pero no La hambre De la comida De la carne No, no, no Hambre De Él Que se lleven Todo En su cuerpo Él se llevó Todo a maldición Bendito Dios Yo no sé Cuál es la tentación Que tú estás batallando Creemos Que hemos sido Bendecidos Por su Hijo amado Yeshua Jesús ha vencido Y ese es el favor Que tenemos Esa es la garantía La seguridad La certeza Basha Eta Basha Oh Por su propio amor Aleluya Él ha vencido Y tenemos el favor Tú cargas el favor De Dios Hermana Pero yo me estanqué Pues levántate Sal de este estancamiento No va a ser fácil Pero si nosotros Cogemos la palabra Me humillo Me vuelvo Retorno Vuelvo a la senda antigua Al primer amor Esa pasión Abas Ay Yo veré la gloria Yo no sé tú Pero yo la voy a ver Y está Lenso Cabas Y tú Abas Ay Siento fuego Te lo digo Que lo que siento Es presencia Y Tabas Aleluya Por su Hijo No vencido Y ese es el favor La garantía De seguridad Aquel que no pasa Por la opresión O por zarandeo Es porque no ha tenido Experiencia Y no puede hablar De lo que no ha vivido No conoce Tú no puedes predicar De opresión Si tú no sabes Lo que es opresión Cuando usted recibe Ataques No es que usted Esté endemoniado Es que hay espíritus Ataques Visitaciones No es lo mismo Oprimir el cuerpo Que visita Experimentarla Aleluya Que el Señor Nos cubra De la cabeza Los pies Aleluya Hay gente Que recibe ataques O presiones Y lucha Y no es porque Están endemoniados Es porque reciben Golpes El adversario Lo golpea No es lo mismo Ser oprimido Del cuerpo No es lo mismo Son ataques Espirituales Abasanda Abasajaya Oh Y nosotros Tenemos que Estar bien Con el lente Que el Señor Nos guarde De todo ataque Que vamos a recibir De Dios Espiritualmente Que es lo que Recibimos Jesús llevaba 40 días Y fue tentado Jesús fue tentado Si Jesús fue tentado Cuanto más nosotros Así que no te sorprendas Ebe Shem Abasajaya Pero hay que huir Hay que aprender A vencer Y hay que revestirlo De la armadura De Dios Hay que pedirle Señor Dame la perseverancia Métete hasta los huesos Dame la resistencia Y la fidelidad Y la armadura Para yo golpear Porque esto es con La armadura de Dios Que se vence Esto no es con los dones Y con más predicas No, no, no Hay que buscarles Ayuno y oración Para golpear Para que se rompan Esos chulos Jesús estaba ayunando Y tuvo hambre Claramente Aquel que va a ser tentado Es una persona Que está buscando Presencia de Dios Una persona Que porta gloria Va a recibir El ataque Del adversario Porque quiere detenerte Usted no necesita Un ministerio Ni ser conocido No, no, no Usted es un hombre De guerra Usted es una mujer De guerra Decidiste caminar Te está limpiando Estás peleando Estás buscando El rojo de Dios Y Dios no se va a quedar Venga Se sigue hermanita Y siéntese ahí Siéntese Siervo Siéntese No, no, no Te va a hacer la guerra Te va a hacer la camita Porque viene astuto Y Él espera el momento El momento que estés desanimado El momento que tú te desligues Y empiezas a soltar la armadura Aleluya Una persona Que caiga gloria Es la persona Que va a ser tentada Porque está buscando Presencia de Dios Y Tabashanda No porque ayunes y ores No es que va a venir la guerra Que no va a venir nada Mejor dicho Ahí es cuando va a venir Ahí es cuando Se levante el adversario A ver cómo vas a actuar Pero aquí es Fruto, avance y fidelidad Miegate a ti mismo Aleluya Hay que machacar esta carne Porque Jesús tuvo Hambre Pero estuvo en ayuno Y fue tentado En pleno ayuno Y el mismo Espíritu Lo llevó al desierto Cuando vas a descansar Cuando tú vas a reposar Por eso antes de acostarte Es importante orar Porque el cuerpo necesita No estamos en un cuerpo glorificado ¿Ves? Me pellizco y me duele Usted se toca Y se pellizca Y le va a doler Toda presión No significa Que estás endemoniado Es que son ataques espirituales Porque estás peleando Eva, Shanda La batalla Porque estás buscando presencia Viva soja Y el enemigo no se va a quedar Tranquilo Pero es necesario Que busquemos el rostro del Señor Que peleemos esta batalla Que sigamos hacia adelante Buscando el rostro del Señor Adonai me los bendiga Pelea Y no te me rindas Para adelante Y para el cielo Somos guerreros Somos de guerra Usted es de guerra Usted es un guerrero Yo me los bendiga a todos Aleluya Pelea Revístete de la armadura de Dios Revístete Shabakabazahar Oh Regashandarabazahar Pelea ¿Sabes qué? No te vas a detener Vas avanzando Continúa Pelea Shabakabazahar No te detienes Sigue peleando Así que prosigue Dios te bendiga Adonai me los bendiga Los amo mucho Para adelante Y para el cielo No importa la presión Dios va Mientras nosotros Nos revistamos la armadura Y en el manto Venceremos En nombre de Jesús